1, 2, 3 Vamos a ver con la manita 2, 3, 4 1, 2, 3 Que lo que tengo que hacer 1, 2, 3 Registra para dar la red 1, 2, 3 Que lo que tengo que hacer 1, 2, 3 No puedo ser contigo Si te lo he hecho con un carrito Para así hablar es un tenero sentido 2, 3, 4 Voy a ser contigo Sé que me senté en el desmerecido A mi familia te acabas de distinguirnos Porque aseguró que no damos mis manos Lo que no saben es que ellos ya no vienen Porque todo lo que es un pensamiento No lo voy sin poder son 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 A veces te dices no va a ser lo que siente Cuando comienzas a gritar a esta gente Si no tengo otro rame Yo tenés en el desmerecido Que no tienen는데 Que no tienen nada Música Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, yo no sé qué amor que tengo que hacer, porque tú lo inviertas como al revés, yo no sé qué amor que tengo que hacer, porque yo no puedo seguir conmigo. Rafa me dice que no tiene solución, ven y se pide que te nega por favor, Ricky dice que no es una gran maldición, eso dicen tus hermanos que amor que tú y yo. Yo no sé qué amor que tengo que hacer, porque tú lo inviertas como al revés, yo no sé qué amor que tengo que hacer, porque yo no puedo seguir conmigo. Bueno mi gente, respira su amigo, la manita contigo primero, la manita contigo, respira su amigo, dice culito. Y que suene mi mamá. Y que suene mi mamá. Y que suene mi mamá. ¡Abre, abre! ¡Se baila, se baila! ¡Se baila, se baila! ¡Se baila, se baila! Yo no sé qué es lo que me voy a hacer Porque tú creyentes o tú al revés Yo no sé qué es lo que me voy a hacer Porque yo no puedo ser contigo, contigo ¡Gracias! ¡Gracias! Thank you so very much